Buenas tardes, Emma. Discúlpeme la voz que tengo gripe. Creo que es menester unos dos minutos para poner a nuestros usuarios en el contexto histórico para poder entender lo que está pasando en Egipto. El pueblo egipcio es conocido por su paciencia y por ser pacífico. Sin embargo, cuando explota lo hace por causas justas y lo hace de buena manera. A principios del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, enfrentó a las tropas francesas, las tropas napoleónicas y lo hizo bien y lo sacó de Egipto. En 1881 lo hizo también frente a una insolente Inglaterra que procuró dominar el país. Se repitió esta hazaña en 1919. Pero la fecha memorable en la historia de Egipto contemporánea es precisamente el 23 de julio de 1952, cuando los oficiales libres irrumpen en la vida política de Egipto bajo el liderazgo de un inmortal líder llamado Gamal Abdel Nasser. Algo así como el Chávez de Venezuela y de América en la actualidad. Con Chávez de Egipto, vale decir Gamal Abdel Nasser, se lograron conquistas importantísimas en la vida de los egipcios que cambió diametralmente su vida. De la monarquía a la república, de un canal de Suez al servicio de Inglaterra y Francia a un canal de Suez nacionalizado por Egipto. Egipto edifica sobre el río Nilo, el inmortal Nilo, edifica la gran represa de Aswan que le da vida a millones de seres y regulariza la agricultura milenaria en el suelo egipcio. Hubo industrialización, hubo propiedad colectiva, hubo nacionalización de bancos, de las importaciones, las exportaciones, hizo una reforma agraria sin igual y de una manera el pueblo egipcio sintió que tiene una soberanía absoluta sobre sus riquezas, sobre su territorio y sobre todo, sobre su política nacional e internacional. Eso no tardó mucho. El imperio quiso regresar por la puerta trasera. A través de una agresión franco-inglesa-israelí en el año 56, trataron de regresar, el año 67 agredieron de nuevo a Nasser y murió por efecto de una enfermedad de diabetes, 1970. Desde entonces hasta el día de hoy hemos tenido dos presidentes, Anwar Sadat que empezó a desmantelar todas las conquistas sociales, económicas, políticas que el presidente Nasser y su gobierno revolucionario y socialista arabista de tal manera que el Egipto glorioso que ha sido cuna de la lucha por la liberación de África y Asia y que cuando se inicia la revolución había tres países africanos libres en África y cuando deja el poder había más de 50 naciones libres gracias en buena parte a la lucha de su pueblo pero a la ayuda de Gamalab de Nasser y el pueblo egipcio pasa de un pueblo glorioso, de un pueblo que hacía historia, de un aliado de las causas justas del mundo árabe y de África y Asia a un país que depende de la ayuda internacional, de la ayuda de los Estados Unidos para poder sostenerse. Y como si fuera poco, un guardián de los intereses norteamericanos en la zona del Medio Oriente y un ejecutor de los planes de Israel en contra de la población árabe especialmente del justo y sagrado derecho del pueblo palestino a su causa. Egipto hoy en día representaba la cara más sucia de lo que puede hacer el Fondo Monetario Internacional y su política y el Banco Mundial. Mucha represión, hambre, miseria, necesidades, una soberanía totalmente ausente en el quehacer cotidiano del gobierno de tal suerte que este pueblo que es pacífico y que cuando se levanta lo hace de buena manera se sintió hoy con la necesidad histórica de decir hasta aquí llegaron quienes desfiguraron mi pasado inmediato y que quienes quieren que yo renuncie como pueblo al futuro. Hoy en día, frente a un presidente que tiene por lo menos 30 años en el poder desde 1981 y procura ahora delegar en su hijo una república que se presume democrática y se presume de elecciones delega en su hijo el gobierno. Bueno, pareciera que él no conocía exactamente bien el señor Mubarak de la historia del pueblo egipcio. No se hizo esperar su levantamiento y hoy en día millones de seres, estos millones de seres que de acuerdo con las elecciones que adelantaba el señor Mubarak sacaba 85 y 90 por ciento, millones de seres hoy en día llenan las calles de las grandes ciudades egipcias y en especial el Cairo. Pareciera que el régimen policial ya no es suficientemente fuerte para poder ponerle freno al levantamiento popular. Acaba de llamar al ejército, aquel ejército glorioso contra el imperialismo, contra el sionismo internacional, el ejército que dio vida a un Gamal Abdel Nasser, hoy en día el señor Mubarak lo quiere precisamente utilizar para defender sus propios derechos y su derecho a dejar en la presidencia a su hijo. Hay intención hoy en día en el mundo occidental, Estados Unidos y Europa, quienes cobijaron y le dieron el sostén necesario al presidente Mubarak, pareciera que quieren reeditar un sadatismo sin Mubarak, un Mubarakismo sin Mubarak, ¿a través de quién? De un personaje absolutamente gris en la historia moderna de Egipto, un tal Baraday, o Baraday como se pronuncia en árabe. Lo presentan como premio Nobel de la paz, lo presentan como el catalizador de las fuerzas de la oposición, pero no pasa de ser un más de lo mismo. Y el pueblo egipcio, como lo está haciendo el pueblo tunecino, no va a calar esta falacia y va a insistir en su lucha, no sólo para cambiar de presidente, sino para cambiar un sistema que le ha quitado, le ha robado su pasado, el sueño del porvenir y lo sumó en el atraso y en la sumisión a los intereses más negros contra el pueblo egipcio y el pueblo árabe. Doctor, según el contexto al cual usted nos representa, Estamos viendo la relación que existe actualmente entre este gobierno de Mubarak y, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos. Incluso hace minutos escuchamos a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, señalar palabras textuales, los repito para todos ustedes. Egipto es amigo de Estados Unidos. Como socios pedimos que el gobierno implemente medidas políticas. ¿De qué estaríamos hablando, doctor, toda vez que se presenta ahora esta rebelión social en contra de este gobierno, que según la misma secretaria de Estado Hillary Clinton está aliado con el gobierno de Estados Unidos? No quiero estar en el pellejo de Mubarak, escuchar a la señora Clinton, también a la cancillera de la Unión Europea, pedirle a él precisamente renunciar a una política adelantada por ellos, por no decir impuesta por ellos en contra del pueblo egipcio. Pero quiero decirle a quienes de alguna manera piensan que a través del imperio, a través de los grandes capitales internacionales, pueden servir a sus intereses y o a los intereses de su pueblo, que no pasan de ser unos políticos desechables. Ya está preparando el terreno la señora Clinton para que haya en Egipto un Mubarakismo sin Mubarak a través del Baraday. Pero confío en la sabiduría del pueblo egipcio, este pueblo que se dio enterito para defender la república en el Yemen, para defender la soberanía de Kuwait frente a Kase en 1961, para defender la soberanía del propio Túnez en 1960, cuando quiso reconquistar a la base de Benzart, ocupada por Francia. Y por qué no decirlo, este pueblo palestino y pueblo libanés y todos los pueblos que lucharon por su independencia, encontraron en Egipto la mano, no solo hermana, sino la mano que golpeaba con ellos los mejores intereses que representan el imperialismo y sus secuaces en el Medio Oriente. La señora Clinton está preparando el terreno para tener un Baraday ahí en el gobierno, para tener a alguien como el actual presidente de Túnez, que sirvió 12 años al señor Ben Ali, y hoy en día se presenta como si fuera el ganador en una contienda y una jornada de gloria para el pueblo tunecino. No creo que el pueblo egipcio que se levanta cada 50 años una vez, va a entregar sus aspiraciones, sus esperanzas, sus luchas, en manos de un intruso en la política egipcia y un lacayo más del imperialismo internacional. Y precisamente mi pregunta, y me enfilaba a eso, doctor, está este nuevo protagonista, por decirlo de alguna manera, el Baraday, ¿cuál es la postura que usted observa por parte del pueblo de Egipto, toda vez que están pidiendo, por supuesto, la renuncia de Mubarak, pero ahora se presenta este nuevo personaje que es el Baraday? Mire, le va a pasar a Baraday, si llega al poder a través de esta componenda internacional, lo mismo que le está pasando hoy en día al presidente y al primer ministro en Túnez, que el pueblo lo va a rechazar. El pueblo que está consciente de que su destino no puede estar en manos de quien ha servido hasta hace meses a los peores intereses del imperialismo, intereses que significaron en su actuación como presidente de la Comisión de Energía Atómica Internacional, la agresión, la preparación del camino y la cobertura aparentemente legalista de las fuerzas imperiales anglozaona o anglo-europeas o norteamericano-europea para agredir a Irak y hacer costear al pueblo iraquí más de un millón de mártires, cuatro millones de niños que no tienen padre y cuatro millones de desterrados de su tierra. No creo que este señor puede representar efectivamente el anhelo y la aspiración noble de este pueblo egipcio que se lanzó a las calles en millones pidiendo libertad, justicia social, cambio de gobierno, es decir, de sistema y unas elecciones para que haya un verdadero parlamento democrático que es el resultado de la voluntad libérrima del pueblo egipcio y no aquellas farsas que hacían en Túnez y que hacen en Egipto, donde el presidente saca 98% de los votos, donde el partido de gobierno saca el 84% de los votos, no obstante que millones y millones de seres en estos países adversan al gobierno. Y por un cuento de hadas desaparecen estos millones a la hora de contar lo que debe haber en las urnas, pero como las urnas se cambiaban, siempre ganaba quien es tirano, opresor y representante de los intereses ajenos a su pueblo. Con las declaraciones emitidas hace algunos minutos por Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, ¿qué lectura se le pudiera dar? ¿Existe temor de alguna manera por la situación que se pudiese presentar en Egipto? Antes de que me conteste esta pregunta, vamos a enlazarnos con Telesur. El número de personas, por lo menos en el lugar de donde yo pude ver, y se veía, pese al toque de queda vigente, se veía mucha gente todavía en la calle. Es lo que yo puedo ver realmente. Yo sí sé que la televisión estatal anunció, confirmó esto del toque de queda, confirmó también que las fuerzas militares tienen órdenes de apoyar a la policía, e incluso se prevé que el presidente Mubarak comparezca ante la nación en breve. Pero todavía está todo el mundo a la expectativa. Iba a preguntarte justamente, Ulises, si esa noticia habrá repercutido justamente en esta situación. ¿Están todos expectantes en el país, y también fuera de las fronteras de Egipto, de este mensaje o este llamado que podría ser Hosni Mubarak? ¿Esto podría haber incidido, a raíz de esto, podrían haber vuelto algunos de los ciudadanos que están manifestando en la ciudad? ¿Perdón, entendí la pregunta? ¿Esta cercanía del mensaje de Mubarak, que ya ha sido anunciado, ya era desde hace largas horas un rumor, que en algún momento hablaba, esto podría haber incidido en la vuelta a casa de estos manifestantes? ¿Algunos se han ido? Yo no creo. Yo creo que, por un lado, está el enfrentamiento durante tantas horas del día, con las fuerzas de seguridad avanzando, retrocediendo cuando le disparan gases lacrimógenos, o le dan bastonazos, vuelven a avanzar, hacen presión sobre la policía, vuelven a retroceder. Ya cayó la noche, es una época invernal también acá, y creo que la gente, más bien, lo que ya está empezando a retirarse de las casas, aparte de que, obviamente, está la policía y el ejército tomando control de las cosas en la calle, o tratando, por lo menos, de tomar control de las cosas en la calle. Sobre la comparecencia del presidente Mubarak, pienso que tanto las personas que puedan estar en su casa, como los que sigan en la calle, deshaciendo el toque de queda, van a estar a la expectativa, porque a la larga esperan que se hagan algunos anuncios que resulten convincentes y trascendentales para las reivindicaciones que tiene la población. Básicamente, el problema de las elecciones parlamentarias, la posible confirmación del presidente de que va a haber alguna novedad en las elecciones presidenciales previstas para septiembre, o un paquete de medidas económicas, sociales, apertura política que pueda también anunciarse a mediano o a corto plazo, para aplacar un poco la inconformidad de amplios sectores de la población. ¿Siguen bloqueadas las comunicaciones, Ulises? Todavía seguimos bloqueados, sin telefonía celular, sin internet, sin mensajería electrónica. Comentaba yo ahorita con dos egipcios que estaban viendo pedazos, fragmentos de la comparecencia de la secretaria de Estado Hillary Clinton, en la que hacía un llamado al gobierno egipcio a que levantara la prohibición de las comunicaciones, y algunos decían con cierto optimismo de que posiblemente en las próximas horas el gobierno tomara nota y cambiara esta medida, pero realmente lo dudamos, ¿no? Porque realmente desde ayer, en la noche, estamos sin comunicación por la vía de internet. Uno de los reclamos que con mayor fuerza se escuchan es justamente derogar la ley de emergencia que está vigente. ¿Crees que en ese sentido podría surgir alguna novedad en este mensaje del día de hoy de Hosni Mubarak? Mira, yo pienso que la derogación de la ley del estado de emergencia es una importante demanda de la población, pero esta demanda como que caería por su propio peso si el gobierno accede a otras que están, digamos, con mayor alcance, como la apertura política, más derechos políticos, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de poder manifestarse, cosas que hasta ahora están restringidas en el país. Por otro lado, yo pienso que la gente también está necesitando ver el estómago lleno y más allá de que se quite inmediatamente o que se quite en un mediano plazo la ley de emergencia o el estado de emergencia en el país, que a simple vista no es visible, la verdad. Hay que ser honestos. A primera vista, quien llega a Egipto no se da cuenta que es un país que vive hace más de 30 años en estado de emergencia. Pero la gente sobre todo también quiere mejoras económicas, combatir la pobreza, más empleos para la juventud, más opciones de desempeño para la juventud. Y pienso que eso sería, digamos, lo primero que el gobierno estaría tratando de anunciar si es que se compromete en ese sentido. Es mucho tiempo ya de hacer estas exigencias y de demandar estos cambios que está pidiendo el pueblo de Egipto. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué factor o qué factores desencadenaron esta jornada que justamente para el país ha sido catalogada como histórica? Justamente por el peso del conflicto, por la violencia desatada y por las medidas que están exigiendo quienes manifiestan. Bueno, yo creo que hay dos elementos, a mi modo de ver, que pudieran resumir otros tantos. Y es, por un lado, el sentimiento de frustración que varios sectores, amplios sectores de la población y sobre todo los que tienen una militancia política más activa mantienen desde el resultado de las elecciones parlamentarias de noviembre y diciembre pasados. Donde el Partido Nacional Democrático, que es el partido del poder, prácticamente arrasó en unos comicios que la oposición calificó de fraudulentos, de manipulados y realmente eso desató mucha inconformidad. Una inconformidad que todavía hasta hoy era una de las demandas de la gente. Justamente muchos le pedían y varias de las consignas eran justamente esas, anular el resultado de las elecciones parlamentarias y repetirlas. Bien, amigos, escuchamos al corresponsable de Telesur, desde Egipto, dando cuenta de la situación que se presenta a esta hora. Nosotros continuamos acá en el estudio con el doctor Raimundo Kapsi y dejamos alguna pregunta en el aire, doctor. Queríamos retomarla para usted. Y era la alerta. ¿Por qué se activa esta alerta de Estados Unidos ante esta situación que se presenta en Egipto? Pareciera que los Estados Unidos, en el mundo árabe, en el mundo musulmán, en África y Asia, inclusive en el Medio Oriente, pareciera jugar el papel, y que me perdonan el ejemplo, del esposo traicionado. En ese caso no hay traición, pero en cuanto a conocimiento, a ultranza, se refiere. Por cuanto que lo que está sucediendo en Egipto, lo que sucedió en Túnez, lo que va a suceder a lo largo y ancho del mundo árabe y musulmán, se debe precisamente, entre otras cosas, en el mundo árabe y musulmán. Muchas gracias.